Gracias por continuar con Acción Oklahoma. Vámonos con Shirley Rivera y el mundo de los famosos. Gracias Carlos, pues les cuento que al parecer el nacimiento de la hija de la cantante Beyoncé y Jaycee fue toda una falsa alarma. Veamos. Esto tras los rumores de que ya había dado a luz la cantante. La noticia que se habría convertido en madre corrió como pólvora. Sin embargo, ella demostró todo lo contrario cuando decidió salir a un restaurante en Brooklyn junto a su marido. Por otro lado, les cuento que después de muchos intentos con otras chicas, el cantante Marc Anthony por fin encontró de nuevo el amor. Esta vez con la hermosa modelo venezolana Chalón de Lima. El cantante está tan enamorado que no dudó en gritar a los cuatro vientos lo que siente por la exuberante joven escribiendo en su cuenta de Twitter A Misha de Lima, mi estatua de la libertad. Besos, bebé. Shannon es considerada una de las modelos más bellas y sexys de Latinoamérica. Así que vamos a ver cómo les va con esta nueva chica. Además, les cuento que la duquesa de Cambridge, Kathy Middleton, quiere ser como Angelina Jolie, pero no para trabajar en Hollywood, sino que le gustaría emprender más trabajo como humanitario y en un futuro adoptar niños. Pues según ella, en una entrevista dice que tiene la intención de mostrar al mundo que ella es una mujer fuerte e independiente, al igual que Angelina. Incluso algunos amigos creen que Kathy desearía también adoptar niños. Me pregunto, ¿a la reina Isabel le agradaría tener un bisnieto adoptado? Bueno, mis amigos, esto fue todo de mi parte. Ahora, Carlos, vuelvo contigo. Bueno, gracias, Shirley. Vamos ahora con Nubaldo Martínez y un adelanto de los deportes.